En nombre del Partido Comunista de Venezuela, en primer lugar quiero expresar el agradecimiento y el reconocimiento a todas las fuerzas políticas que integran este pueblo de São Paulo por su solidaridad permanente con el pueblo venezolano frente a las elecciones imperialistas sistemáticas ya muy viejas ya contra las naciones y que no cesan. Y entonces es importante que este espacio de unidad de la izquierda latinoamericana como una de las más importantes expresiones de luchas antiimperialistas en América Latina. Bueno, con relación al documento, nosotros consideramos que sería muy interesante visibilizar, sobre todo en los capítulos 4, 8 y 9, 4 sobre el mundo del trabajo, 8 sobre la lucha antiimperialista y el 9 sobre la lucha por la democracia, visibilizar la necesidad de que los gobiernos que se asumen progresistas, democráticos, populares, sean congruentes con esa calificación, con esas caracterizaciones. En primer lugar, ¿cómo se puede suelecer un gobierno progresista, democrático y popular si en vez de fortalecer los derechos de los trabajadores, va a tiernos desmejorar? Nosotros todos sabemos que la crisis del capitalismo, y que se agudizan con las medidas de adhesiones económicas imperialistas en los gobiernos burgueses, en los gobiernos comprometidos con el capital, administra la crisis en favor de la burguesía y no de la clase trabajadora. Los gobiernos que se asumen progresistas deberían entonces administrar la crisis en favor de la clase trabajadora y de los gobiernos. Pero esto no siempre pasa así, no siempre pasa así. Igualmente, por ejemplo, decimos que en medio de la crisis del capitalismo dependiente, como en Venezuela y del colapso del relativo petrolero, y que en cada una de nuestras naciones hay un desarrollo de crisis importante. Bueno, ¿cómo se explica que un gobierno que se asume progresista, desmone los salarios, desmonte las convenciones colectivas, niegue el derecho a huelga, desmejore o desactive la libertad sindical o la reduzca, criminalice a los trabajadores en sus luchas? Eso no son prácticas propias del gobierno progresista, ¿no? Muchos medios que se asuman de izquierda, revolucionarios en todo el río. Por relación a la lucha antiimperialista, tiene que haber congruencia, un discurso antiimperialista, pero le concedo privilegios a empresas transnacionales, o formulo políticas para conceder privilegios especiales a las inversiones extranjeras a costa de destrucción del salario y excepciones impositivas, privilegios impositivos para los capitales forales. Entonces, eso, con relación a la democracia, congruencia, un gobierno que se asume progresista debe fortalecer la democracia, la democracia participativa, la pluralidad, el pluralismo, que las diferencias entre el gobierno y las organizaciones políticas, sobre todo las que se asumen revolucionarias izquierdas, las diferencias sean resueltas en el debate y no con el uso del poder para judicializar organizaciones políticas. Eso es lo que nosotros esperamos y que consideramos que de alguna manera debe visibilizarse, porque aquí muy bien, algunas intervenciones muy interesantes han dicho, nosotros ahora vemos con autocrítica como errores cometidos dieron atrás de la esperanza popular de cambios. Y se supone que los cambios progresistas deben avanzar hacia cambios revolucionarios, cambios que planteen transformaciones estructurales, económicas, sociales y políticas. Pero eso se hace como el pueblo trabajador y con fuerzas revolucionarias y consecuentes desde la perspectiva de izquierda. No comprometiéndose en alianzas con sectores y capitales, con creyentes empresariales poderosos y con intereses en el capital internacional, destruyendo sus buenas relaciones con fuerzas revolucionarias y de izquierda. Entonces creo que es muy interesante hacer un análisis objetivo, crítico y autocrítico y de alguna manera documento debe reflejar la necesidad de que nuestros gobiernos que se asumen progresistas, democráticos, populares sean efectivamente congruentes con eso que se declara. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias.